esta mañana está con nosotros nuestro invitado, es más, nos distingue con su participación, el abogado Eduardo Quiroz. Eduardo, buen día, ¿Cómo está? Muy buenos días, un placer estar con ustedes, como siempre. Eduardo tiene una trayectoria muy interesante, un hombre joven, pero que ha ocupado cargos como ministro de estado, fue legislador de la república, por muchos años llevó ese gran buque de la estrella de Panamá, que es el diario más antiguo de Panamá y de la región, el segundo, tercero, el grupo GESE, que edita también el diario El Siglo, Eduardo fue el representante de Panamá ante la Sociedad Interamericana de Prensa, expresidente del Consejo Nacional de Periodismo, un hombre con una trayectoria verdaderamente admirable y reconocida, así que nos sentimos muy cómodos contigo, Eduardo, que estés esta mañana, y hoy día, en esta fecha, tú estás aspirando a una precandidatura presidencial por la libre postulación, y así que, un hombre con estos créditos y méritos que tienes, pues obviamente, pues te mereces suerte en esta noble misión que estás emprendiendo para el adesentamiento de la política panameña. Nos comentabas, Eduardo, porque eres un hombre, tú eres un hombre con una, me consta, tengo el privilegio de contarte entre mis amigos y que tú me distingas también con tu amistad. Te conozco, eres un hombre con una vasta cultura, y muy bien informado, Eduardo, tú me comentabas en base a la demanda que ha interpuesto el presidente Donald Trump contra CNN de cuatrocientos setenta y cinco millones de dólares, que perfora cualquier bolsillo, por lo poderoso que sea, perdón, de quinientos, quinientos, a ver, voy a confirmar, cuatrocientos setenta y cinco millones. Tú ponías un ejemplo que ocurrió con el diario The New York Times, Eduardo. Sí, no, solo comentaba que, escuchando la información que compartían, que hace muchos años, y creo que podría ser la década del setenta, se estableció un proceso similar por parte de un funcionario del Estado de Nueva York contra el New York Times, y la decisión fue muy interesante porque terminó condenándosele en ese caso al medio, pero el juez designó una una sanción pecuniaria simbólica, si mal no recuerdo, creo que eran como quinientos dólares, para significar que esa ruta no podía poner en riesgo el servicio del medio, que era más importante para la libertad de expresión, que el medio siguiese funcionando, que el reconocimiento, digamos, pecuniario. Sé que ha habido otros, otras decisiones en direcciones distintas, así que es el cual sea la decisión, en este caso va a ser muy interesante, y probablemente envíe un ejemplo para otros países en donde situaciones similares se intentan repetir. Donde hay otros personajes así, conspicuos, que tienen, como decía yo, un serio problema dermatológico, y se sienten intocables, no permiten la crítica sana por parte de los medios y reaccionan de esa manera demandando a diestras y siniestras, ¿no? Eduardo, entremos en materia. Mira, tu candidatura como hombre que aspira a una precandidatura presidencial, tienes que subir una una empinada, cuesta, cuesta arriba, se dice el término, ¿no? Producto de que no tienen ustedes los recursos de los cuales gozan los candidatos de los partidos políticos, recursos millonarios, y para los que están en gobierno, la ventaja de los recursos del Estado, también que son manoseados con mucha frecuencia años anteriores, y yo creo que este año no va a ser la excepción por lo que estoy viendo. Pero eso, a las personas que están decididas a cumplir una misión, pues no es un obstáculo mayor por superar. ¿Cómo tú te sientes con esta intervención de miembros de partidos políticos que están incursionando incursionando ahora como candidatos por la libre postulación? ¿A qué lo atribuyes tú? A mi juicio, hay varias versiones, ¿no? Pero me gustaría escuchar tu opinión, Eduardo. Bueno, efectivamente, yo pienso que es importante señalar que cuando uno toma una decisión de participar en política y creen que la participación política es parte del fortalecer el proceso democrático, entiende que, por supuesto, que hay estas distorsiones en la ley y hay estas desigualdades, es un sistema partidocrático fuerte, donde no solamente a nivel normativo, sino a nivel también de la misma estructura de los procesos electorales, los partidos políticos tienen una serie de mejores situaciones que quien quiera hacerlo a través de la lucha de la ruta de la libre postulación. Ahora, dicho eso, a mí me parece un absoluto absurdo que se esté permitiendo que quien pertenece a un partido político pueda también aspirar por la libre postulación. En mi caso, como lo expliqué ya en una ocasión en este programa, tomé la decisión de renunciar al partido panameñista, al cual participé durante mucho tiempo, pero tenía 12 años que no tenía una vida política activa o partidista, porque como un acto de independencia absoluta de criterio, pero además de eso porque no podía ser aceptable que quien estuviese inscrito en un partido participase como candidato de la libre postulación. El tribunal electoral acepta esto y crea una distorsión todavía mayor en el en el proceso este de recolección de firmas y de búsqueda de apoyo de los de los ciudadanos. Eduardo, mira, los que son miembros de partidos políticos, yo 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 pienso mal y me va bien, en un momento determinado mencioné en este programa que voy a tratar o ensayar la posibilidad de decirlo, más o menos como lo mencioné en su debido momento, los políticos tradicionales no se iban a quedar de manitas cruzadas, así de sencillo y una manera de vulnerar cualquier intención o posibilidad de una candidatura independiente es que es exactamente ellos entrar al ruedo con la posibilidad que tienen de contar con más recursos, con atláteres, con seguidores, ponle como quieras, no? Que son una maquinaria que tienen algunos de ellos, así que para ustedes ser mucho más difícil porque tienen ustedes que comenzar de cero y estas son personas que tienen una trayectoria, cómo harían los los candidatos por la libre postulación para convencer al electorado de que esto es una fórmula que sería más de lo mismo, no? Que entonces entraría a contaminar un poco las buenas intenciones de los aspirantes por la libre postulación. Yo hago dos dos similes con respecto a eso. El primero es hoy en día la ciudadanía está mucho más despierta. Hay miles de formas de poder seguir, de darle seguimiento a la realidad política y de entender cada cual dónde está y qué está haciendo. Y lo otro es, esto es un poco como el tema de las redes sociales, no? Cuando uno se despierta y determinada persona tiene miles y miles de seguidores y se da cuenta que es una, algún tipo de utilización de herramientas algorítmicas o de trastocar el proceso con el que compran seguidores. Bueno, un poco de esto también ocurre en el proceso de obtención de apoyo a través de la firma. Por eso he señalado y su rayo, las firmas no se compran, las firmas se ganan. Es un proceso de estar allí, de utilizar. Hemos decidido en lo personal que este proceso o este periodo que va hasta julio del dos mil veintitrés sea para escuchar a los ciudadanos, para caminar, para conocer las realidades, para en alguna medida también recibir retroalimentación de cómo se pueden resolver esos problemas. Nadie mejor que quien sufre el problema para presentar una visión clara de cómo podría ser resuelto. Y al final del día, sí, sé que hay dificultades. Entré con esas reglas, conozco esas reglas. Parte de mi proceso de decisión fue también conocer la reglamentación final después de las reformas electorales, cuál iba a ser, cómo iba a ser, cómo se iba a dar, cómo iba a ejecutarse ese proceso. Y con esas reglas estamos. Y las entiendo perfectamente. Para mí es más de esto que sucede en las redes sociales donde se compran seguidores acá. También puede haber mucho de eso, pero la ciudadanía al final del día se da cuenta y logra hacer la distinción entre una cosa y la otra. Ese es mi esperanza. Sandra. Hay por ahí una iniciativa, Eduardo, que busca que no se tengan que escoger a los tres candidatos con el mayor número de firmas, sino que todos puedan participar en la elección. ¿Cómo evaluas eso y qué hay detrás de esa iniciativa? Que puede ser como tener esta papeleta gigante y mientras más divides, divide y vencerás, dice el dicho, ¿no? Es un modelo que en otros países se ha seguido. Me parece que en el Perú, por ejemplo, se establece una cifra tope a la que hay que llegar y a partir de allí todo el que accede a esa cifra puede participar. Un poco como replicando el modelo de los partidos, ¿no? O sea, si un partido cumple con una cuota, puede participar en el proceso electoral. Entiendo que esto, entiendo, no, esto ha sido presentado a través de una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia y deberá ser resuelto por la Corte. En lo personal, he leído la demanda, no la he, no le he metido, digamos, un estudio profundo, pero te diría lo siguiente. En lo personal, entré a esta contienda con las reglas que existen, entendiendo que esas eran las reglas que le iban a aplicar a este proceso electoral. Veo difícil que la Corte, a las velocidades que la Corte se da para atender materia constitucional, falle esto antes del proceso electoral. Así que, en lo que a mí respecta, creo que esta norma no va a ser modificada. No, y aún si lo fallaran, sería, o sea, ya está, ya están las elecciones andando, sería muy complicado. O sea, cambiar los cambios a los decretos, a las leyes electorales. Sí, sería una nueva realidad. Como el proceso electoral propiamente no ha iniciado, tal vez podría ahí entrarse en un debate, ¿no? Pero creo que esto es parte de lo que, del proceso en el que sí estamos, que es el de que haya mayor incentivo a la participación ciudadana. Y eso sí me parece positivo. Ojalá que los ciudadanos comprendan que mayor participación fortalece y reverdece la democracia. Viene más aquí en Infoanálisis. Este es un programa para la gente inteligente. Eduardo Quiroz está con nosotros esta mañana. Eduardo, mira, consultor de Ebrecht, el caso de Ebrecht puede cambiar el tablero político de Panamá, porque Ebrecht ensució a los tres partidos políticos grandes de la República de Panamá, los contaminó, o se dejaron contaminar, no sé quién fue el complaciente, lo que sí sé que hubo un corruptor y corrompidos. Eso trajo como consecuencia la precarización de la justicia panameña durante muchos años. Se le dio larga a este tema, surgió la vileza, las abyecciones, cosas verdaderamente vergonzosas que se vivieron en el manejo de el caso de Ebrecht, incluso una negligencia inexcusable permanente, lo que se observó en esos episodios oprobiosos del caso de Ebrecht. Sin embargo, ha ocurrido una serie de sucesos emblemáticos. Mujeres, como operadores de la justicia, han cambiado total y absolutamente la dinámica del trato de el caso de Ebrecht. Esto ha traído como consecuencia que haya un viso de esperanza, una luz que se puede tal vez crear para que el caso primero se conozca a profundidad, como ya en efecto se dio porque se hizo público, pero para efectos tuyos, Eduardo, que además manejaste la presidencia de dos medios importantes como la estrella Panamá y el silo, y que seguiste este caso me consta, tú lees posibilidades de que la justicia, como dije, en este en este caso, tomando en consideración que los los abogados no han dejado trucos sin usar para lograr, no que sus, no convencer a nadie de que sus clientes son inocentes, sino buscar fórmulas de ver cómo se le cierra la puerta a la aplicación de la justicia. Bueno, ¿tú consideras que hay posibilidades de que este caso prospere dentro del lapso que ha tomado la jueza, pues para decir si lo va a llevar a no o no a juicio? Partamos, partamos de realidad, partamos de realidades. Uno, este, este proceso está ampliamente documentado. Dos, tenemos una empresa confesa, una empresa que ha llegado a un acuerdo con el Ministerio Público de Panamá en atención a aceptar que evidentemente utilizó prácticas corruptas con funcionarios públicos panameños. Tres, hechos ciertos, tres, existen condenados ciudadanos panameños a nivel internacional que confesaron y aceptaron haber recibido sobornos de Odebrecht. Cuatro, Odebrecht afectó en alguna medida las elecciones panameñas del dos mil catorce, perdón, del dos mil nueve y del dos mil catorce. Cinco, existen ciudadanos panameños en territorio nacional que ya han aceptado que confesaron y llegaron a acuerdos con el Ministerio Público con respecto a haber recibido sobornos por parte de la empresa Odebrecht. Sexto, pareciera que sí hay una nueva forma de abordar este proceso por parte del Ministerio Público y del órgano judicial y esto a partir de lo que hemos visto en la audiencia preliminar recién concluida. Con esos hechos ciertos que no tienen discusión, mi conclusión es la siguiente, quien realmente está en juicio en el en el proceso Odebrecht es el órgano judicial panameño. Panamá ha llegado tarde a ya la mayoría de los países donde 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 Odebrecht utilizó estas prácticas y replicó estas prácticas corruptas. Dígase Perú, dígase México, dígase el propio Brasil. Han tenido sus procesos, han condenado y le han dicho a la ciudadanía de sus países cuál es la realidad de lo que sucedió allí. Panamá llega tarde, casi el último a esto. Quien está en juicio para mí es el órgano judicial, tanto el los administradores de justicia como el Ministerio Público. Esta es su última oportunidad de lograr llegar a las expectativas que la ciudadanía espera. Si este proceso no concluye con las condenas meritorias, con darle a la ciudadanía la certeza de que se hicieron las investigaciones a fondo y que se desgranó toda esa realidad complejísima, con el millón de fojas que nos repiten todos los días. Sí, con ese mismo millón de fojas. Un buen fiscal, un buen juzgador podrá decirle al país, señores, en una página de ocho y medio por once, esto fue lo que pasó. Aquí están los nombres, aquí están los montos y una vez concluido ese proceso, quienes tienen que ir a pagar con la justicia sus cuentas y qué dinero se va a recuperar para el erario público. En una página ocho y medio, esas once, perdón, ese millón de fojas. En una página ocho y medio por once puede haber un resumen perfecto de este proceso, si el si el Ministerio Público y el órgano judicial están a la altura de las expectativas que los panameños. Esa es sobre el caso de Eduardo, la justicia panameña ha estado mermada. Incluso los hombres y mujeres que han pasado por este trance del lado de los operadores de justicia, los juzgará con severidad la historia. Ojo esto, esto no puede pasar inadvertido de los que miraron para otro lado, teniendo la oportunidad de aplicar la justicia con tantos elementos de juicio y de prueba que habían y que existían. No obstante, hay que respaldar las palabras con los hechos. Esa es mi posición. La vida para mis resultados. No hay otra. Hay un caso emblemático, bueno, son varios en el tema de Odebrecht y el caso de el Aeropuerto Internacional Tucumán, la Terminal 2. Sí, una inversión multimillonaria que se convirtió de repente en un monumento a la ignominia. Estaba ahí, o sea, pasábamos nada más para la Terminal 1 y veíamos pues esta mole de concreto. Felizmente ya se se puso en en marcha porque se terminó inapropiadamente, no se conectó en su momento una terminal con la otra. Una cosa absurda, sin sentido. Yo no sé que había en el fondo, si era negocio o lo que fuese, era ignominioso. Ahora, Tucumán S.A., que es una empresa cien por ciento, ojo, Tucumán S.A. es una empresa cien por ciento del estado panameño. Ha demandado a Odebrecht con un total de veinte punto siete millones de dólares porque no ha terminado todavía la Terminal 2 conforme a los plazos acordados, que no se han terminado todavía una serie de obras pendientes, que ha provocado gastos extraordinarios, etcétera. Esta reacción, aunque tarde, tú estás viendo que podría ser parte de un todo en el caso de Odebrecht. Bueno, en el caso de Odebrecht lo que sucede es que el estado panameño ha tomado todas las decisiones equivocadas. Uno darle todos los privilegios durante los procesos de ejecución. Después mantener las obras porque hubo quienes decían, o hay quienes dicen, que cuando recibieron las donaciones sobornos de Odebrecht no sabían en qué prácticas andaba esta empresa. Bien, pero después que ya se supo todo y después que ya en el Brasil empezaba todo a salir y empezaba a replicarse a nivel internacional, todavía decidieron mantenerle las obras porque había que mantener el nivel de empleo que las obras requerían. Creo que esa fue una decisión perniciosa. Y luego de eso todavía le dieron privilegios y concesiones en la ejecución de las obras que le mantuvieron. Y después de eso fue rechazada la ley en la asamblea y el ejecutivo no tuvo la capacidad de imponer una norma que impidiera que empresas que estaban ligadas con actos de corrupción pudiesen licitar con el estado. Y todavía lo que pasó es que como Odebrecht siempre la lista es como interminable. Y yo sé que a veces aturde. Pero y todavía después de eso se hace un acuerdo entre el Ministerio Público y Odebrecht y aceptan pagarle una un monto de resarcimiento al estado y vaya usted y pregunte si Odebrecht ha cumplido con el pago de esos doscientos y tantos millones de dólares. Lo ha pagado a la velocidad que ha querido por cuotas. Arreglo de pago, arreglo de pago, con arreglo de pago y con incumplimiento y con incumplimiento de potas. Estoy seguro que si ahora mismo vamos y vemos todavía hay incumplimiento y pidiendo que se lo descuenten de lo que el estado le tiene que pagar. O sea, de nuevo, un tratamiento que no tienen ni los ciudadanos panameños frente a situaciones. Sospechoso, Eduardo, muy sospechoso de comportamiento. Y ahora, y ahora, en mi opinión, incluso en el caso que mencionas del aeropuerto, se ha sido absolutamente flexible en tomar la decisión finalmente de recurrir ante una empresa que evidente ha actuado de manera malintencionada, incluso después de que ya todo el país sabía lo que andaba. Eduardo, en justicia, como en política, no bastan los argumentos, sino los resultados. Esa es la realidad, ¿no? Pero aquí ha prevalecido, se ha impuesto la tolerancia en extremo hacia el manejo de Odebrecht. Mira, el aeropuerto, que tú tienes que haberlo visitado, y muchísimos miles de panameños ya lo han usado en la Terminal 2, hay un golpe muy fuerte a la economía panameña, y es que no se ha podido terminar todavía, poner en marcha los almacenes, esos que están en todas las terminales aéreas del mundo. No han podido hacerse. Los duty freeze, exacto, ¿no? Afecta la posibilidad de que la empresa privada pueda funcionar ahí dentro. Y lo que estamos nosotros observando es un espectáculo de frivolidad por parte de quienes les compete lograr que se cierre este oprobioso capítulo del Aeropuerto Internacional de Tucumán en la Terminal 2. Diga, Camila. No, y si me permiten, no solamente en el caso de Odebrecht y el aeropuerto. Hay una gran cantidad de obras necesarias para la calidad de vida de los ciudadanos, empezando por pequeños centros de salud y Minsacapsis, que muchos de ellos son responsabilidad de una misma empresa, que no había manera que los terminaran. La tumba muerto, por ejemplo, que miles de panameños todos los días tienen dificultades para llegar a sus casas por retrasos en la obra, por el conflicto que hubo. Hasta lo sucia que está la cinta costera tiene que ver con temas de contratación. Entonces sabemos que no es, no es que hay una manzana podrida, por decirlo así, es que parece la norma en Panamá que con cualquier obra, por más pequeña que sea, aunque sea cortar la hierba, hay un conflicto, se pelean entre empresas, bloquean licitaciones, no cumplen contratos y el Estado parece no tener la garra suficiente para exigir y castigar, para exigirle a estas empresas que cumplan y castigar cuando no lo hacen. También le permiso, voy a agregar algo Eduardo, antes de tu intervención. No es una panzana podrida, no, yo creo que el huerto, el huerto completo tiene serios problemas. Adelante Eduardo. El tema aquí es un Estado ineficiente en su capacidad de administrar la inversión pública. Ese es el tema de fondo. Por eso planteamos, y un poco en nuestra propuesta lo que decimos es, lo que Panamá necesita es un Estado eficiente, que entienda bien cuáles son sus responsabilidades, qué le corresponde y qué no le corresponde. Y una vez definido qué le corresponde, establezca una ejecución eficiente y eficaz de esos recursos públicos. No es aceptable, y en esto la Contraloría General de la República tiene un rol fundamental, quiero subrayarlo, porque todas esas obras públicas, que se hacen con recursos de los ciudadanos, tienen que ser supervisadas por la Contraloría General de la República. Aquí hubo épocas en este país en que la Contraloría era una institución temida por los funcionarios públicos, porque tenían supervisores, porque tenían inspectores que eran absolutamente estrictos en la ejecución de las obras. Y cuando una empresa... Discúlpame, no olvides lo que estábamos hablando, que es un corte comercializado, que es ineludible, tú tú fuiste presidente, una... Por favor, claro que sí. Debe cumplir con eso. Viene más aquí en Infoanálisis, este es un programa para la gente inteligente. Bueno, Eduardo Quirós, nuestro invitado esta mañana, abogado, ex ministro de Estado, ex legislador de la República, ex presidente del grupo que edita los diarios de Estrella Panamá y el Siglo, aspirante a una precandidatura presidencial por la libre postulación. Estamos hablando, usted mencionó el tema de la Contraloría General de la Nación. Los reflectores están puestos hoy más que ayer sobre la Contraloría, y lo que hemos sido nosotros testigos es que se cultivó el hábito de no hacer nada, porque la Contraloría viene de controlar, la Contraloría corresponde controlar, de ahí viene la palabra contra la Contraloría. Pero por otra parte, en años anteriores han sido rehenes del poder económico y político, y también de algunos presidentes, eso no se puede negar. La pregunta es, ¿cómo estás viendo tú la gestión de la Contraloría en estos momentos tan asiagos que estamos viviendo post-pandemia? Bueno, mi deformación profesional me lleva a hacer una aclaración. Contraloría viene de la expresión control, pero de su raíz francesa, no de su raíz del idioma inglés, del control no del dominar, sino del fiscalizar. Fiscalizar, fiscalizar, eso es correcto. Fiscalización. Mira, aquí en Panamá hubo época en que la Contraloría era temida por las instituciones del Estado. Las instituciones del Estado sabían que cuando llegaba el inspector, el supervisor de la Contraloría, tenían que tener todo en regla, y los contratistas también sabían eso, que cuando llegaba a la Contraloría, todo tenía que estar cumpliendo todos los hitos de su contrato, porque si no lo estaban cumpliendo la Contraloría, paraba los pagos enseguida. Entonces, yo creo que eso hay que retomar. Se necesita una Contraloría más proactiva, una Contraloría fiscalizadora, que le dé certeza a los ciudadanos que la inversión pública se está haciendo de manera adecuada. Yo no veo eso hoy en día, veo más bien ex-contratistas que ya saben cómo, por dónde está la rendía para meterse y para hacer una pirueta. Ahora, Eduardo, durante décadas la Contraloría estuvo en un estado comatoso, quiero decir, en coma, ¿no? Es lo que estoy, para que quede claro el concepto, ¿no? ¿Cómo hacemos para galvanizar un poco eso, Eduardo? Porque no hay la seguridad, hay muchas propuestas asépticas, estamos viendo frías, sin pasión, en cuanto a lo que tú estás hablando de llevar a cabo una fórmula donde sí tengan los controles necesarios del gasto de las cosas del Estado y en los presupuestos, etcétera, Eduardo. Con un estado eficiente, con un estado que realmente le diga a los ciudadanos que está haciendo las cosas bien. La preocupación de Alexandra es nacional, o sea, interpretas muy bien a lo que dice la gente en la calle. Cuando estamos en este proceso de búsqueda de apoyo, los ciudadanos se paran y dicen, yo, yo quisiera creer, pero en realidad esto ya no lo cambia nadie. Expresiones como esa, donde se ha perdido la esperanza. Hay que convencer a los ciudadanos que a través de la ejemplaridad, o sea, de un gobierno ejemplar, donde las cosas no solamente se den con apego estricto a la ley y a la Constitución, sino que además de eso, hay estándares éticos de primer mundo, donde seamos absolutamente exigentes con eso, donde las instituciones cumplan con sus funciones a rajatabla, y cuando no la cumplen, tengan responsabilidad, porque producto de la rendición de cuentas, el ciudadano sabe quién está cumpliendo y quién no está cumpliendo. Yo creo que a través de eso se puede hacer una gran transformación, sin necesidad de llegar a visiones autoritarias. Camila. Ahora, traigo una nueva preocupación a la mesa. ¿Quién es ese Estado? Porque, ponemos el ejemplo de lo que está ocurriendo actualmente, tenemos un presidente que, del partido más grande que tiene el país, con amplia mayoría en la asamblea de su partido, en teoría de sus aliados, de quienes se tomaron fotos con él en campaña, pero no puede ejecutar. No puede ejecutar porque sus propios diputados le boicotean todo lo que, o sea, no voy a decir todo, pero varias medidas y incluso le hacen desplantes públicos, como en el caso de los incentivos fiscales al turismo. O sea, de abierto desafío. Una golondrina no hace verano, entonces, cuando decimos que es un Estado eficiente, ¿de quién estamos hablando? Claro, es de un Estado constitucional de derechos, donde las instituciones y los funcionarios que están a cargo de las instituciones cumplan con estricto apego la Constitución y la ley. Ese Estado es un Estado que está diseñado para poder cumplirle al ciudadano, Camila. Si nosotros realmente lo tenemos funcionando, tendríamos mucho más de lo que nuestras expectativas pudiesen aspirar. Pero cuando tienes un Estado que va por el contrario, por ejemplo, con este tema, con este tema, y recuerdo específicamente un proyecto de ley que se presentó por parte de la bancada independiente de la Asamblea para impedir que empresas que habían tenido actos de corrupción o que habían sido investigadas por actos de corrupción pudiesen licitar con el Estado. Allí no funcionaron los órganos del Estado. El proyecto de ley no tuvo suerte, no se aprobó. Ahora mismo tenemos tres casos concretos de proyectos de ley absolutamente absurdos. Uno, el del incremento de mil valuas a los representantes de corregimiento. Dos, el que establece que pueden acceder al mejor salario sirviéndose con la cuchara grande y generando un sistema de privilegios completamente en contra de la Constitución. Y tres, la posibilidad esta de que recursos de la descentralización sean utilizados para gasto de funcionamiento, o sea, para planillas. Son tres casos en los que hay que ver cómo el Estado funciona. El Estado crea el mecanismo. Que la Asamblea produzca un proyecto de ley absurdo como ese es perfectamente aceptable, digamos, no aceptable, pero puede suceder. Pero está el veto del presidente, que es el contrapeso. Entonces el Estado tendría que funcionar. El presidente, y yo lo he dicho públicamente, en esos tres casos el presidente tendría que vetar esos proyectos de ley 24 horas después de recibir en su despacho. Y una vez vetado, envía un mensaje alto y claro a la Asamblea, no vamos a aceptar esa ruta de comportamiento. Donde incluso, en mi opinión, hay hasta conflictos de interés, porque muchos de esos diputados que han aprobado esos proyectos de ley fueron electos como representantes de corregimiento, o están aspirando a ir a correr como representantes de corregimiento. Entonces, es un Estado que tiene las herramientas para funcionar. Lo que sucede es que no tiene la decisión de hacerlo en apego y en cumplimiento a lo que los ciudadanos aspiran. Ahora, Eduardo, la moral en algunos políticos es muy endeble, es muy frágil, ¿no? Por sus acciones. No tengo otra razón de poderlo decir, porque estamos viendo cómo se abusa en cuanto a la posible sacralización de la impunidad. Sacralización es tomar algo como si fuera sagrado, ¿no? Se han llegado a esos niveles de empequeñecimiento con una estrategia de saqueo de la cosa pública al punto que ahora se pretende mediante un proyecto de ley que es el 890, permitir que los alcaldes y los representantes de corregimiento y los suplentes pueden recibir el salario superior a los que les corresponde a ellos a la posición que ocupan. ¿Cuál es tu opinión acerca de esta infeliz iniciativa? Es una burla, es una burla en el peor de los momentos a los ciudadanos. Es una burla en un momento de crisis económica. Hace, la semana pasada, vimos imágenes realmente tristes. Yo las vi hasta personalmente porque me tocó pasar por ahí, por donde está el Hotel Panamá de una cola de 18.000 personas aspirando para poder conseguir un empleo en el que solamente se estaban ofertando 3.000. O sea que sabes que en el mejor de los escenarios, de 15.000 a 20.000 panameños se fueron para atrás sin poder obtener su aspiración de obtener un empleo. Y esa gente que no está buscando subsidio, esa gente que no está buscando que hay para mí, esa gente que quiere un trabajo para poder cumplir sus necesidades básicas. En ese panamá, la asamblea, y esto es literal, es dantesco, del otro lado, un par de cuadras después, en el Palacio de Justo de Arosemena, la asamblea estaba aprobando, y aquí volvemos a la pregunta de Camila, rendición de cuentas, y cuando se hace una gestión transparente, a puertas cerradas, la comisión de asuntos municipales estaba aprobando este proyecto de ley, para que no supiésemos quiénes estaban votando a favor. Que al final del día, ya sabemos que toda la asamblea, todos los partidos políticos, estuvieron de acuerdo, porque solamente se opuso la bancada independiente. Todos los demás aceptaron. Entonces, esa rendición de cuentas, es la que te hace a ti entender que esto es una burla. En concreto, ¿qué está permitiendo el proyecto de ley? Uno, que los representantes, alcaldes y sus suplentes puedan hacer, acogerse al salario más alto de la institución donde trabajaban antes. O sea, cobrar un salario de un servicio que no van a prestar. Esto es violatorio de la constitución, pero además es una burla a la Corte Suprema de Justicia que emitió un fallo recientemente diciendo que eso es inconstitucional. Después hacen una redacción engañosa donde establecen el doble salario, porque ahora dicen, no, el doble salario no está en el proyecto de ley. Sí hay doble salario, no engañen a la gente, porque después que dicen que se puede acoger al más alto, establecen en el párrafo, creo que es el párrafo segundo de los artículos, o tercero del tercero, del artículo uno y del artículo dos, establece que también podrán cobrar todos aquellos pagos, viáticos, gasto de representación y otros pagos, que los consejos municipales y consejos provinciales establezcan. O sea, doble salario. Y un tercer elemento que agrego yo, que es todavía más pernicioso, es que la institución a donde se acogen a ese salario más alto, queda congelada la posición y no va a poder reemplazar a la persona. O sea, hacen que el servicio de la institución sea más ineficiente. Si es el MinSA, por ejemplo, y un doctor se acoge a ese salario, congela la posición de un doctor, de un médico, a sabiendas de la realidad que estamos viendo en el sector salud, como ejemplo. Pero así se puede replicar. Eduardo, gracias por... El enfoque que hicimos aquí, la crítica que hicimos aquí casualmente. Y lo que decía Camila, que no estábamos para celebrar esa fila de miles de personas allá afuera, porque aquí se salió a celebrar, que mira lo que estaba pasando, aquí no hay nada que celebrar. Ahora, todo esto está en manos del presidente de la república, y hay que decírselo a los ciudadanos por el tema que planteaba Camila. O sea, un estado deficiente. Señor presidente, vete estos proyectos de ley 24 horas después que lleguen a su despacho. Esa es la forma en la que se manda un mensaje alto y claro de respeto a la situación difícil que están viviendo los ciudadanos. Eduardo, ser psicólogo de los políticos debe ser un oficio ingrato. Verlos entender. Gracias por tu participación, Eduardo. Quiero esta mañana aquí a Infoanálisis. Viene Álvaro Álvaro con su programa. Un reto. 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 ¡Gracias!